Se ha cumplido una jornada más de la Liga de Béisbol Profesional Colombiano. Este 16 de diciembre se han enfrentado el equipo de Toros de Cincelejo ante el equipo Caimanes de Barranquilla. Victoria para el equipo de Toros, que se volvió a acordar de ganar tres carreras por cero ante Caimanes. Vibrante partido se vivió en la ciudad de Montería entre el equipo Vaqueros enfrentando a Tigres de Cartagena. Victoria para el equipo visitante Tigres de Cartagena, 14 carreras por once ante Vaqueros de Montería. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Primer lugar para el equipo Caimanes de Barranquilla, 26 jugados, 16 ganados, 10 perdidos, averaje de 6-15. Tigres de Cartagena está en segundo lugar, 26 jugados, 15 ganados, 11 perdidos, para averaje de 5-77. Vaqueros de Montería, 25 jugados, 14 ganados, 11 perdidos, para averaje de 5-60. Y Toros de Cincelejo está en el último lugar, con 25 jugados, 6 ganados, 19 perdidos, para averaje de 2-40. La jornada de este 17 de diciembre tendrá los siguientes partidos. El equipo Caimanes jugará ante Toros de Cincelejo y el equipo Vaqueros de Montería recibirá a Tigres de Cartagena en el estadio 18 de junio. Gracias por dejar tu like y por dejar tu comentario sobre esta liga de béisbol profesional temporada 2022-2023.